Música Había una vez una niña de pueblo que era la más hermosa que se hubiese visto su abuela estaba loca por ella un día encargó para esta pequeña niña una caperuza roja le sentaba tan bien que todos la llamaban caperucita roja un día su madre que había hecho pasteles le dijo ve a ver cómo está tu abuela pues me ha dicho que está enferma llévale un pastel y este tarrito de mantequilla la caperucita roja enseguida salió para ir a pasar a su abuela que vivía en otro pueblo al pasar por el bosque se encontró con el temido lobo a quien le entraron muchas ganas de comérsela pero no se atrevió porque había muchos cazadores que estaban cerca así que solo se acercó a ella y le preguntó ¿a dónde te diriges pequeña niña? la pobre niña que no sabía lo peligroso que es detenerse a escuchar a un lobo le dijo voy a ver a mi abuela y a llevarle un pastel y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía vive muy lejos le preguntó el lobo oh sí dijo caperucita roja al otro lado del molino que puedes ver allá a lo lejos es la primera casa del pueblo pues bien dijo el lobo yo también quiero ir a verla yo voy a ir por este camino y tuve por aquel a ver quien llega antes y el lobo se echó a correr con todas sus fuerzas por el camino que era más corto mientras que la niña se fue por el camino más largo entreteniéndose recoger avellanas correr detrás de las mariposas y hacer ramilletes con las flores que iba encontrando el lobo no tardó en llegar a casa de la abuela llamó a la puerta ¿quién es? dijo la abuela soy tu nieta caperucita roja dijo el lobo tratando de imitar la voz de la niña le traigo un pastel y un tarrito de mantequilla que mi madre tendía la abuela que estaba en la cama porque se encontraba un poco mal le gritó mira de la llave que caerá el pestillo y el lobo tiró de la llave y la puerta se abrió no pudo contener sus ganas y se arrojó sobre la buena mujer y la devoró en un segundo pues hacía más de tres días que no había comido luego cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela esperando a caperucita roja caperucita roja llegó un poco después y llamó a la puerta toc toc ¿quién es? caperucita roja que oyó el bozarrón del lobo tuvo miedo al principio pero creyendo que su abuela estaba resfriada respondió soy tu nieta caperucita roja y te traigo un pastel y un tarrito de mantequilla que mi madre envía el lobo le gritó suavizando un poco la voz tira de la llave que caerá el pestillo la perucita roja tiró de la llave y la puerta se abrió el lobo al verla entrar le dijo mientras se ocultaba bajo la cama deja el pastel y el tarrito de mantequilla encima del baúl y veme acostarte conmigo la perucita roja dejó el pastel y la mantequilla se fue a acostar junto a la abuela y al verla se quedó muy sorprendida por el aspecto que tenía su abuela y le dijo abuelita pero que brazos tan grandes tienes son para abrazarte mejor hija mía abuelita pero que orejas tan grandes tienes son para oír mejor niña mía abuelita pero que ojos tan grandes tienes son para verte mejor niña mía abuelita pero que dientes tan grandes tienes son para comerte mejor y diciendo estas palabras el malvado lobo se arrojó sobre caperucita y se la comió conmigo y 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 Gracias por ver el video.